Las autoridades científicas observan que las mujeres asiáticas presentan menos molestias y no tienen trastornos físicos y emocionales durante el periodo de la menstruación y empiezan a investigar. Estas investigaciones dan como resultado que los niveles de isoflavonas de soya presentes en las dietas asiáticas contribuyen a que las mujeres asiáticas transiten por la menopausia con mayor facilidad que las mujeres de culturas occidentales. Las isoflavonas son compuestos químicos biológicamente activos derivados de plantas como granos, legumbres, frutas y verduras que se unen al mismo sitio receptor de los estrógenos y se comportan de manera similar al estrógeno humano. Durante los últimos 50 años se han llevado a cabo estudios científicos que han apoyado el uso de diferentes plantas que se encuentran en diferentes regiones del mundo y que se ha comprobado que favorecen la salud femenina, en especial para aliviar los síntomas de la menopausia. FitoStream de Usana contiene una combinación única de plantas que complementan las necesidades del metabolismo femenino cuando los niveles de estrógeno y progesterona caen, además de que estas sustancias extraídas de la naturaleza ayudan a mantener una estructura ósea sana y la salud cardiovascular, al mismo tiempo que son una ayuda frente a los síntomas de la menopausia durante los años del peri y posmenopausia. Muchas mujeres avalan los efectos positivos de este producto natural y si estás escuchando esta recomendación y eres una mujer joven o eres una mujer que ya pasó por el periodo de menopausia o eres un varón, comparte esta información con tu ser querido femenino que esté próxima o que esté pasando por este proceso de la vida para evitarle estas molestias e incomodidades del ciclo natural femenino.